Estamos acá en el kilómetro 13, 14, 15, ahí en el sitio de la moto, vamos a preguntar más o menos, después del pasito por el barro congelado, estamos haciendo estos cañaderales, llegando a kilómetro 15, creo, que ahora le vamos a preguntar al sitio de la moto, más o menos, en qué kilómetro andamos, a ver allá viene, amigo, Manu, ¿qué kilómetro es esto? Más o menos, bueno, ahí vino Manu, no, no dijo, así que bueno, estábamos haciendo el último, estábamos, ¿qué será? 15, 13, 16, 17, se me cogieron los tejidos, bueno, vamos a poner a activar un poco, de paso, se me refrescaron las sampollas que ya me veo que me hizo la zapatiza, así que bueno, estamos acá, en esto que es, estamos transitando lo que es, los 21 kilómetros de la night, bueno, haciendo todo este tramo completo, por allá veo, y ya nos falta poco, porque por allá veo el costo de largada, así que ya nos falta nada, mira, los dos nos deberíamos dar toda la vuelta, así que calculo que son tres kilómetros, los tres kilómetros, allá veo otra bandera, así que bueno, cuando estemos más cerca, saco y firmo los últimos kilómetros de la media maratón, de aventura, tercera etapa, nike, crónica, multimedial de la mujer araña, haciendo aventura total, y si uno no se divierte así, como se divierte, pepe, 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 así que ya estamos terminando, va terminando, lo que sería la media maratón, así que acá estamos, acá podemos tratar un poquito, Samin de la reacciona, nos vemos más adelante, a ver si se ve, el caminito, se toca un poquito de arena, y seguimos, seguimos acá,